Porque, que vivas con él, porque sé que mueres, con poderme beber, mujer, te vas a aprender, fíjate a ver, si te quedas o te harás, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que vuelan los pies. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor, bailamos hasta las diez, hasta que vuelan los pies. Te duele el corazón, y conmigo te da el pie, porque te duele el corazón, y conmigo te da el pie. ¡Valeando, brujas! ¡Valeando! 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 Te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duerman los pies Te duermos el corazón